Él trabajó ahí, no me acuerdo ni cómo se llama. Aquí estamos con el escorpión dorado, que yo lo conocí cuando era escorpión dorado. Un barbaján de cuarta. Acabo de dar de... Yo realmente nunca los he visto. Estar con tu personaje y no me caes. Tú como persona me caes perfecto. A ver, dame la mano. Es que este es un momento épico. Pedro Sola, comprometete. Estarás con el escorpión al volante. ¡Pedro! ¡Pedro! Estamos en el último día de grabación y me dicen que tengo visitas. Buenas, buenas. Con permiso. Con Superman. Mira nada más. Tengo visitas y no puedo creer quién vino. Fíjate que me preguntaron, ¿quieres ir? Y yo dije, sí, sí, quiero ir. Porque ya quiero limar las perezas con este señor. Pedro Sola, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Exactamente, ya estoy consciente. Tú estás diciendo... ¿Estás consciente? A ver, dame la mano. Es que este es un momento épico. Ándale. Nos damos las manos. El escorpión. Y Yolanda Montestón. Yolanda Montestón. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Es que no te perezas. ¿Cómo no? ¿Fotos, videos? No, espérate que no me caes bien. Yo nada más no quise ir a la entrevista de la camioneta. Pero yo llegué a tu programa como un ser de luz y tú me recibiste con tu carácter medio enojado. Me hiciste unas cosas horribles. Ese día lloré. ¿Por qué lloraste? Por lo que tú me hiciste. Estabas entusiasmado. No, no más porque yo soy muy sensible. ¿Eres muy llorado? No, fíjate que no. Entonces, o sea, el escorpión dorado hizo derramar lágrimas. Pero muchas. Bueno, las pude contener porque como soy buen actor entonces tuve un llanto contenido. Ah, pero yo nunca te he hecho nada. No, yo sé y aparte fuimos compañeros mucho tiempo. Y al final de cuentas te tengo admiración por lo que haces porque nadie puede hacer lo que tú haces. No me gusta lo de la máscara, de repente no me gustan cosas. Pero me acuerdo de ti cuando no traías máscara, cuando eras joven, todavía no tenías ni pelo en el pecho. ¿Te gusta mi peluche en el estuche? Tienes que regalo uno. No, 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 no. ¿Sabes cuánto? Esto vale más que todos tus estudios si tuvieras. Oye, ¿traes amigas o qué? Ah, pues mira aquí traigo a tu mejor amiga. Ay, mi escorpión que tanto amo y adoro. Yo no siento que ya están contentos. ¿Ya no estás enojado con Linette porque me ama? Ay, no, ese día hice un coraje porque hasta las piernas levantaba. Así de la risa que le causaba todo el daño que me estaban. Y también, Peter. Y siempre lo supo. Sí, ya te lo he dicho. Y luego está mi amiga la castañeda. Otra de mis amores. ¿Cómo están, queridón? Muy bien. Los pubis ya me imagino lo que cuestan. Esos están... Ah, ¿estás rasurado? Obvio, mira. ¡Ay, de veras! No tiene nada allí. De pelo, de pelo. Pedrito, bienvenido. No, gracias. Y de veras que... Dame la mano. Sí, realmente siempre me caíste bien. No más que de repente te portaste mal. Pero ya se me olvidó. Y ahora vamos a ser amigos para siempre. ¡Eso! Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Gracias por venir. Te felicito por el programa y te deseo lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Ya llevamos 400 programas en un día. Ah, caray. Por eso traigo la voz así, chingón. Aquí lo que estás por eso hablando así. Sí, un poco. Es que me hacen hacer muchos corajes la gente que no contesta bien. Pues es que no es fácil. De repente te pones nervioso. Yo en los programas de concurso soy muy tonto. Muy tonto. No, pero... Siente mi peluche en el estuche. Oye, oye, ya. Tú ya hiciste lo tuyo. Déjanos a nosotras abrazarlo. ¿Qué crees que eres el único que te puedes atascar? Oye, pues ya por la edad tengo el derecho. Ya te vimos en la calle. ¿A quién ver? ¿Quién ver? Vengan. Vengan. Ven, también está Yari. Ahí está Rosario también. Pásenla. Les presento a mi público. Mira quién vino. ¡Betaneando! Aquí se trata de cómo te gira la piedra y así. Entonces, pues son preguntas con trucos y así. Yo la piedra la tuve en la vesícula y ya me la quitaron. Así es. Pues no. Bueno, qué bueno. Porque aquí la piedra luego la traen y se están rolando por todas partes. Ah, no, no. Esa no. Esa no. Y Ricardo. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto verte. Felicidades. No, no, no. Felicidades a ti. Por haber sobrevivido ya cinco años en 20. Felicidades a ti. Felicidades a ti. Ah, bueno. Hablo sentado en la sala, güey. Porque... Mira nada más. Solamente porque ustedes vinieron. ¿Quién llegó a visitarme? Y hoy, por primera vez, Pedrito Sola y yo, en Lucha en Lodo. ¡Peso! 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 ¿Cuánto lleva sentado? Eh... ¿En la sala? En la sala, como cuatro, yo creo. Ya ves. Como cuatro, ¿ves? Ya estás perdida la cuenta, amigo. ¿Ves? ¿Ves como si has durado? ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cuánto tiempo lleva sentado? No, yo nunca. Yo siempre estoy... Yo siempre estoy parado. Ya hay 14 años ya 100 personas cada programa 100 personas Todos microfoneados, todos iluminados Todos tratando de contestar bien ¿Cómo va la conducción? ¿Cómo te has sentido con este programa? Explícanos de qué va Muy bien, es un programa que se llama El Círculo del 1% Y estamos grabando a marchas forzadas Porque queremos regalar un montón de dinero 100 mil pesos en cada programa 100 personas que vienen a contestar Preguntas muy juguetonas Preguntas muy capciosas Preguntas muy divertidas Y se arman muy buen desmadre Cuando quieras concursar, cualquiera de ellos te puede dar Yo soy reburro para los programas de concursos Soy tonto Porque estoy siempre en otro mundo A ver, pregunta del 1% ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? 2 más 2 son 4, la mitad son 2 No, ¿cuánto es la mitad de 2? Sí, 1 Más 2 3 ¡Pum! De eso se trata justamente Las capciosas Exactamente ¿Cuál ha sido el momento más emocionante para ti en todo este tiempo? Es que cada concursante que llega a ganar Tiene una historia muy distinta De repente son señores que son comerciantes O amas de casa O chavos que quieren terminar sus estudios de alguna forma Entonces las historias de cada uno son muy muy particulares Y se arman así finales de fotografía Una señora, pues no sé, de familia Que ya está retirada contra un chavito Y lo mismo puede ganar uno que otro Entonces es lo bueno de este programa Que no sabes quién es el que va a llegar al final al círculo del 1% Creo que es un hombre con mucho talento Con un talento muy particular Y que le ha funcionado muy bien Y al público le encanta Porque hay cola que se quieren subir con él a la camioneta Para que los entreviste Entonces realmente Y yo estaba enojado con él Porque un día me hizo mucho daño Y me dolió Es cierto, Pedro Jamás te he hecho daño en tu vida A ver si estás tan lanzado Como siempre has estado en tu coche O aquí ya no te dejan decir tanto O sí Mira, no, Rosario No estoy para estarte presumiendo Pero la mayoría me están viendo siempre con ojos de deseo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo el tiempo me están sabroseando Me están tocando así Como la casta Entonces este Ven No, pero no veo ¿Tú cómo te sentiste de ver entrar a Pedro Sola A tu foro, a tu lugar Y con esta bandera de la paz? Yo no sabía a qué venía Pedro Sola Le revisé las manos Pedí que lo catearan No sabía si traía arma blanca Arma de fuego O alguna cosa Y resultó traer una bandera de la paz Pedro Sola es un pan de Dios Es un alma pura A pesar de que toda la vida ha destrozado gente en tu programa Hoy es un nuevo ser de luz Amistad, amistad No, porque no me gusta su forma de entrevistar ¡Ay, por favor! Pedrito Pero puedes modificar algo Sí Puedes hacer una negociación Este es tu momento Le voy a presentar a unas primas Tengo unas amigas No, no, esas no ¿Por qué no? Ay, no, qué horror No Pedro Sola, comprometete ¿Estarás con el escorpión al volante? ¿Sí o no? Voy a subir a la camioneta Voy a aguantar tanto improperio que dice este señor Y yo voy a ir estoico Pero le vas a dar rating al señor amigo Y será tu momento más famoso en la historia de tu vida Ni Gerard Piqué Ni Piqué estuvo tan contento como tú No Voy a subir a la camioneta Voy a subir a la camioneta Voy a subir a la camioneta Y escrapי� Y escrap았습니다